Amenazaron a la trabajadora obligándola a entregar las llaves del local. Delincuentes armados irrumpieron una casa de apuestas y se llevaron 1.300 soles, así como el celular de la joven que atendía en este negocio, ubicado en la urbanización Alameda del Pinar, en Córdoba. Este hecho delictivo ocurrió el último martes y quedó registrado en cámaras de seguridad. Observe con atención, dos delincuentes provistos de cascos llegan a bordo de una moto. Uno de ellos baja e ingresa al local, mientras que otro de sus cómplices aparece caminando y va detrás de él para quedarse resguardando la puerta. La trabajadora, presa del miedo, termina abriéndole la puerta al malhechor pese a que ya le había entregado las llaves. Este sujeto hace de las suyas, le pide a su víctima que se tire al suelo y luego escapa junto a su cómplice en dos motos lineales con rumbo desconocido. El dueño del negocio asegura que en estos seis meses de funcionamiento es la primera vez que lo asaltan, llevándose ahorros destinados para cubrir los gastos del local. Negociantes aseguran que los delincuentes vienen haciendo de las suyas por la falta de serenazgo y policía en esta zona. Tiene que ver seguridad, tiene que poner un serenazo que esté en cada cuadro, porque por abajo roban bastante. No puede decir que varios delincuentes la han robado. Ellos hacen un llamado a las autoridades y claman por mayor seguridad en este distrito. Ellos hacen un llamado a las autoridades y claman por mayor seguridad en este distrito.